Las doctoras encargadas de las clínicas de mama de los cinco hospitales que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social en la región Brunca, se reunieron en Pérez Celedón con el fin de analizar datos, proyectos futuros y un cambio que se aplica desde este año en las edades de acceso a las mamografías. Estamos revisando los indicadores que tenemos para un cambio que se está dando a partir del 2024, este cambio es una estrategia a nivel país, donde se cambian las edades de acceso incluso para hacer mamografías, mejorando la oportunidad para llegar a ellas y el cambio nuevo es que a partir del 2024 tenemos un cambio en las edades para priorizar las mamografías, previo a este año teníamos de mujeres de 45 a 69 años, este gran grupo, pero a partir de este año se intenta mejorar el acceso, la oportunidad y se ha visto pues que muchas mujeres a edades menores de 45 años presentan cáncer de mama, por lo que ahorita se intenta llegar a una población de 40 a 74 años. Las representantes de los centros médicos destacaron la importancia de las clínicas de mama en la prevención y atención de casos en toda la parte sur del país. La clínica de mama del Hospital de Ciudad Neyli comenzó a funcionar aproximadamente hace más de 10 años, específicamente en el 2012, posterior a recibir una capacitación en el Hospital San Juan de Dios, que lo que trataba de generar en aquel momento eran médicos generales capacitados con la finalidad de lograr un abordaje oportuno y lo que era en la detección del cáncer de mama. Yo creo que esa ha sido una iniciativa importante y que se ha consolidado en la región, específicamente cada uno de los cantones de nuestra región tiene una clínica de mama instaurada y que ha venido a solventar las necesidades de detección y hasta donde hemos tratado estamos manejando lo que es la detección oportuna del cáncer de mama. Tratamos de que las pacientes lleguen en un estadio temprano y no en un estadio tardío a lo que es el tratamiento de la enfermedad. Y eso va a ser muy importante porque las implicaciones a futuro que va a tener cada paciente van a depender del momento en el cual se hace el diagnóstico. No es lo mismo diagnosticar a una mujer con una lesión, con una enfermedad temprana, hacer un diagnóstico en el cual hay una enfermedad avanzada cuando efectivamente las secuelas asociadas a sus tratamientos. La importancia de estas clínicas es que ellas, bueno, vamos a dar una atención diferenciada, digamoslo así, o priorizada a las pacientes con factores de riesgo para cáncer de mama, pacientes diagnosticadas con cáncer de mama ya dadas de alta del Hospital San Juan de Dios, que es nuestro centro de referencia, las cuales posteriormente de esa alta deben de continuar un control en una clínica de mamas con mamografía y ultrasonido anuales, así como las pacientes que tienen factores de riesgo. Además de eso, el vínculo que hacemos con el primer nivel de atención para poder captar más precozmente, de una forma prioritaria, pacientes con signos de alarma, que es no podemos esperar una cita, ¿verdad? Se hace todo el trámite para que la paciente pueda ser vista con prioridad, ¿verdad? Antes de su tiempo. Nosotros nos dedicamos mucho a hacer prevención, que estamos convencidos que es una herramienta importante para la población femenina, principalmente nos dedicamos a hacer diagnóstico, tratamos de hacer diagnóstico temprano y oportuno dentro de las condiciones que tenemos dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? También nosotros somos el único hospital en la zona sur donde realmente a lo largo de cinco años hemos estado haciendo biopsias por estereotaxia, que es una biopsia especial, que eso beneficia a los pacientes de la zona sur que tengan que trasladarse largas distancias hacia San José y pues también descogestionan un poco nuestro hospital central, que sería el Hospital San Juan de Dios. Vemos patología benigna de mama también y obviamente preparamos a esa paciente, empoderamos a esa paciente que sale positiva con cáncer de mama para que pueda ir en su mejor actitud a dar la batalla para su tratamiento y obviamente para lograr recuperarse y salir adelante. Tras la reunión, quedaron sensaciones importantes sobre el trabajo que se hace y los proyectos a corto plazo. La importancia de tener estas reuniones con ellas es porque podemos darle continuidad. La idea es ir capacitando poco a poco en estos indicadores de país que van relacionados con cambios de estrategias a nivel mundial y a partir de ahí ellas se llevan todo esto y vinculan toda la parte de la comunidad, las áreas de salud, los centros de atención. La revisión temprana es una de las principales recomendaciones en torno al cáncer de mama.